Pinocchio es una herramienta que te va a permitir probar muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial sin tener que instalarlas, intentar que funcionen, desinstalarlas, etc. Si te gusta ir probando las herramientas que van saliendo de inteligencia artificial, que no son pocas, Pinocchio te puede ayudar a ahorrar un montón de tiempo y quebraderos de cabeza. Por ejemplo, si quieres probar Stable Diffusion para editar imágenes, pues la instalas en Pinocchio y la tienes simplemente a un clic de distancia. Le das a Comenzar y ejecuta todo lo que necesita para que la aplicación esté disponible rápidamente. Una vez el programa arrancado, simplemente le das a Open Web UI y aquí tienes todo listo para procesar tus imágenes a partir de texto, etc. Pero es que además puedes tener no solo Stable Diffusion, sino Bark, por ejemplo, para clonar voces o DreamTalk, para generar tu avatar que habla, Open Voice, XTTS, que es por ejemplo para pasar de texto a voz. Puedes tener muchísimas aplicaciones instaladas en un solo entorno. Es decir, ya no tienes que instalar cada cosa por separado. Cada una tiene una versión de Python, librerías que necesita, etc. Y ocupan los modelos muchísimo espacio. Esto te lo resuelve todo de un plumazo. Sobre todo cuando te gusta probar este tipo de herramientas y o no consigues que funcionen, o quieres desinstalarlas o las dejas instaladas pero ocupan un montón de espacio. Pues en vez de hacerlo con máquinas virtuales, estilo VirtualBox, Docker, etc. O peor aún, en tu propio ordenador, utiliza Pinocchio y ahorras muchísimos quebraderos de cabeza. Y se instala rapidísimamente y de forma súper cómoda. Para empezar, entra en Pinocchio Computer, escrito con K Pinocchio. Le das al botón de descargar, le das a tu plataforma, en mi caso Windows, de nuevo al botón de descargar y tarda un poquito. Después descipeas el archivo zip que tiene el instalador y cuando lo ejecutes, te va a saltar seguramente esta pantallita. Le das a More Info y Run Anyway. Durante el proceso de instalación te pedirá en qué ubicación quieres instalarlo. Yo te recomiendo que lo instales en un disco duro externo porque ocupa muchísimo espacio y los modelos y herramientas que se va a descargar ocupan gigas y gigas. Por ejemplo, yo llevo cacharreando una tarde, he instalado unas 5 o 6 aplicaciones y llevo 100 gigas ocupados. Una vez instalado, simplemente desde el menú de Windows, escribís Nokia y abrís la aplicación. Tarda un poquito en abrir, pero cuando se abra vemos las aplicaciones que tenemos instaladas. Si la acabáis de instalar, pues obviamente no tendréis ninguna. Y os venís a Discover, donde vienen listadas todas las aplicaciones de inteligencia artificial que podéis instalar dentro de este entorno. Y tenemos casi de todo. Face Fusion, por ejemplo, que te permite intercambiar caras de tu cara o la que quieras en una foto que tengas y le pases como input. Animaciones para que hable un avatar o para generar clones de una voz, en principio tu voz. O para generar vídeo a partir de un comando de texto. Y lo mejor es que instalarlas es increíblemente sencillo. Simplemente clicas en cada una de las cartas y parece mentira, pero le das a Download y empieza el proceso de instalación. Le das el nombre con el que la quieras guardar y todo esto pasa sin que tengas que escribir ni copiar ni pegar ningún comando. Luego pinchas en este enlace que te aparece aquí y le das a Install. Y esto lleva un poco de tiempo. Aquí abajo puedes ir viendo cómo va la instalación, el número de pasos y el paso por el que vas. Y aquí te va instalando todo lo que necesita para ejecutarse. Después de unos 5 minutos acaba de instalar la aplicación. Le doy a Done y vemos que aquí a la izquierda me aparecen una serie de menús que me permiten hacer cosas con la aplicación. Por ejemplo, una muy cómoda es que me van a permitir actualizar la aplicación solo con un clic. Y para ejecutar la aplicación, en este caso le doy a Launch Default y empieza a cargar todo lo que necesita para ejecutar la aplicación. Se va descargando todo lo que necesita la aplicación para funcionar y la aplicación la puedo ejecutar bien dándole a Open Session, bien dándole al enlace que me genera aquí dentro de mi máquina. Ya está todo listo para usar esa aplicación.